hola muy buenas tardes a toda la gente que venga a ver este vídeo en esta oportunidad venimos venimos a traerles una actualización del dual mine en la cual pues si usted no está enterado por favor vaya a ver los últimos dos vídeos que he hecho aquí en el canal han sido consecutivos los últimos tres vídeos que están en este su canal pues son del dual mining 3 contando este que les estoy haciendo vea el último el pasado y el antepasado también si lo quiere ver para que esté enterado de lo último que ha ocurrido con esta plataforma y bueno como les comentaba en el vídeo pasado ya no podíamos enviar los crt a los exchange autorizados por la plataforma tanto al bindax como al white bit ya no podíamos enviar los crt entonces ya no teníamos en dónde poder intercambiar lo que eran las ganancias de esta plataforma y bueno hoy nos hemos amanecido gracias a el amigo que por acá nos pasó el tip nos avisó a nuestro amigo alan gonzález muchas gracias alan por avisarnos no de esta nueva actualización y este mensaje que han colgado por aquí la gente del dual mining y bueno les voy a leer por aquí para que ustedes estén enterados ustedes pueden venir a su dashboard y también pueden venir a leer esta noticia la supuesta solución ahora para podernos pagar en el dual mining vamos a traducir esto de por aquí y dice más o menos así vean bueno la traducción es muy mala pero es hasta aquí nada más dice en los últimos meses el mayor problema con los pagos fueron las incremento increíbles tarifas altas en la red de ethereum como saben por enviar una transacción todos los usuarios pagábamos una tarifa entre 10 y 30 dólares la última vez hicimos una solución con transacciones internas en el exchange que cobraba una tarifa de 10 crt pero sin previo aviso lo cambiaron a 800 crt aquí que está muy loco dice aquí nos está diciendo la gente del dual mining que ellos habían escogido el exchange el white beat para poder enviar estas estos intercambios y que el exchange ha pues decidido cambiar el fee de las operaciones de 10 crt a 800 entonces aquí le están pasando la responsabilidad de haberse salido del white beat al mismo exchange no entonces dice la red la red de ethereum está sobrecargada y la única esperanza para ellos es ethereum 2.0 pero no no tengo tanto tiempo para esperar meses y pagar tarifas increíbles altas por enviar pagos es por eso que hicimos la misma solución que la última vez con usdt y otros proyectos con el mismo problema movernos crt en la red de tron si señoras y señores al parecer ahora vamos a cobrar directamente de la red de rc20 no o sea la red de tron tron estábamos cobrando de la red de ethereum rc20 y nos pasamos a la red de tron crt se basó en rc20 ethereum y ahora también trc20 tron en la red de tron las tarifas por enviar transacciones son increíblemente bajas sólo 0.3 o 3 centavos de dólar no o hasta menos tron también proporciona una excelente billetera tron link con el intercambio uswap donde puede intercambiar su crt en btc trx eth usdt sin ningún registro y sin grandes tarifas lo que necesitamos era lo que necesitábamos eran pequeñas tarifas de pago y pequeñas tarifas de cambio crt en la red de ethereum seguirá funcionando puede usar para pagar un nuevo poder de hash o jugar juegos en los juegos que tiene la plataforma obviamente puede intercambiarlo o depositar en su cuenta de dual mining o sea todavía vamos a poder depositar invertir con ethereum todo lo que tenga que ver con la red de ethereum ok pero los pagos serán directamente y exclusivamente en la red de tron aquí dice y pagarlo nuevamente en la red de tron ambas redes funcionarán pero los pagos a partir de ahora serán sólo en la red de tron mucho más baratas y rápidas los límites de pago se incrementarán constantemente paso a paso para alcanzar un nivel satisfactorio bueno bueno ahí está la noticia vengan ustedes denle una revisada a su dashboard al tablero de su página del dual mining y bueno vamos a ver cómo va a funcionar todo esto vamos a ir aquí al área de pago y bien qué es lo que tenemos a hacer aquí están las explicaciones para que usted venga y lea no haga lo que yo le digo venga primero asegúrese lea y vea lo que tiene que hacer para poder hacer las cosas de una manera pues que sea satisfactoria para ustedes no vaya a nuestra función convertir y cambie sus ganancias a crt primera de cuentas recuerden que esta plataforma solamente paga en crt instale esta billetera tron link gratuita aquí hay un enlace para descargar la gente que no tenga billetera de tron link aquí lo puede descargar también en el canal tenemos aquí va a aparecer espero aquí que aparezca un vídeo de cómo descargar la billetera de tron link si usted no sabe cómo descargar la billetera aquí le dejo este vídeo aquí va a aparecer una miniatura donde puede dar clic y puede ir usted a descargar esa billetera ok inicia sesión si usted no tiene si usted no tiene la billetera tron link la vamos a necesitar entonces descárguela vaya a ver el vídeo para que vea cómo se descarga esta billetera inicia sesión en la billetera tron link y busque trx haga clic en el botón recibir y copie la dirección de la billetera trx esta dirección de billetera trx también será su dirección de billetera crt debe agregar esta billetera a la sección de su perfil en su cuenta de dual mining ok ahorita vamos a hacer ese proceso ese paso a partir de ahora recibirá todos sus pagos directamente en su billetera tron link listos para intercambiar por crt btc ethereum litecoin university o lo que usted decida si no ve crt en su billetera tron link vaya a administración de archivos y agregue a esta dirección de contratos entonces vamos a copiar esta cartera que aparece por aquí bueno este es el contrato de el crt en la red de tron vamos a copiar vamos a abrir nuestra billetera tron link por aquí entonces pues bueno yo ya había dejado usar todo lo que tiene que ver con tron y vean me encuentro que tengo 19 dolaritos por aquí pero bueno yo ya había dejado de usar esta billetera porque para mí todo lo que tenga que ver con tron pues es scam lo tengo que decir nosotros estuvimos trabajando con algunos proyectos basados en la red de tron permitidos por el ceo de esta moneda el justin son y la verdad todo me parece un absoluto scam pero bueno vamos a tener que utilizarla muy a pesar de que a mí pues no me gusta esta billetera no me gusta usar ya tron para nada venimos a esta parte bueno ya no les comenté venimos a esta parte nuestra billetera nos venimos hasta mero abajo hasta mero abajo a añadir el token el crt vamos a poner la billetera más bien el número de contrato que copiamos en nuestra página del dual mining lo pegamos por aquí y ahí está vean aquí está el criptonip está este que está aquí le vamos a dar aquí a este botón para agregarlo híjole no se quiere agregar ahí está ahí está ya agregado el criptonips vamos a darle para atrás a ver si ya lo podemos encontrar en nuestra billetera aquí está ya agregado en nuestra billetera el crt o el criptonips ya tenemos el token agregado aquí a nuestra billetera aquí dice que no hay datos directamente vamos a enviar a nuestra billetera de tron estos crt lo que hemos hecho nada más es agregar el token a nuestra billetera aquí está vamos a copiar nuestra billetera tron ya tenemos agregado aquí nuestra billetera el token crt ahora simple y sencillamente vamos a copiar la alfa numérica nuestra billetera de tron esta que empieza con tv maxi termina con y hk vamos a copiarla por acá venimos al dual mining y nos vamos a la área de perfil aquí en el área de perfil por lo menos yo vean vamos a cambiar lo que es la billetera aquí tengo la billetera que utilizamos del ybit voy a pegar aquí la billetera de mi cartera tron link ahí está tv maxi terminación y hk ahí está ya colocada esta billetera para que cuando nosotros retiremos los crt nos caigan directamente a la billetera tron link haga esto con mucho cuidado hágalo paso por paso ojalá y lo esté haciendo yo de la manera mejor explicada para todos ustedes no vaya a cometer errores en fin ahí les dejo este dato venimos a salvar los cambios de billetera hemos cambiado la billetera que usábamos para retirar al ybit y ahora hemos agregado la billetera de nuestra cartera tron link vamos a darle aquí al recuadro verde que está aquí para salvar estos cambios ok le damos salvar cambios y nos pide aquí una acción requerida necesita que confirmemos con un pin que nos acaban de enviar a nuestro correo electrónico déjenme voy a ir por el pin bueno ya ha pasado algo de tiempo ya ha pasado algo de tiempo desde que estoy esperando el pin de confirmación a mi correo para poder agregar la cartera de tron a nuestro perfil y poder retirar ahí los crt a este a la cartera tron link y la verdad es de que no me ha llegado no me ha llegado nada 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 de correo de hecho pues aquí el cambio no ha sido validado vean todavía está la cartera de crt de el exchange ybit y bueno al parecer no soy el único me han estado escribiendo amigos que han estado haciendo y que han visto esta actualización en cuanto a del cambio de cartera y también me dicen que a ellos no les llega el pink les digo que bueno nos va a tocar como siempre seguir esperando en esta plataforma nos va a tocar seguir esperando en esto del dual mining como siempre pero bueno es la actualización que tenemos hasta el día de hoy se las quise traer para que ustedes estén atentos atentos a los cambios a las actualizaciones que hay en esta dual mining y vayamos viendo hay algún problema ahí no con la recepción de los pink también tengo otro amigo que por ahí me dice le pide el segundo factor creo que también lo mandan vía correo y no están llegando los pink para poder entrar a la plataforma entonces hay algún problema ahí con la página como en cuanto a la recepción de los pink para poder hacer actualizaciones o poder entrar a la página les digo vamos a darle algo de tiempo de cualquier forma miren nos vamos al área de pagos y vamos a crear un nuevo pago también me di cuenta por aquí que bueno ya han incrementado un poquito la salida de CRT ya no nos permite solamente retirar 4000 miren si intento hacerlo con 7000 voy a crear el pago pues vean ahí nos aparece que tiene que ser inferior a 4100 CRT entonces pues ya han incrementado 100 CRT más nos dicen en el comunicado que pues bueno van a estar intentando incrementar pues la tarifa de salida la van a ir incrementando poco a poco voy a intentar vean retirar estos 4100 CRT y en este sentido no me va a dejar porque porque aquí claramente dice que hasta el día 7 de abril es cuando me van a permitir retirar hacer mi próximo retiro aquí lo pueden ver ustedes hasta el día 7 de abril pues tendré yo la oportunidad de hacer mi siguiente retiro entonces me toca esperar esperar a que a poder cambiar la cartera e intentar hacer el retiro de pues lo que es los tokens CRT a la cartera Tronlink ya tenemos agregado el token a nuestra cartera Tronlink ya está hecho el proceso es como lo tiene usted que hacer cómo agregar esto y cómo venir a pegar aquí su cartera creo que está pues de alguna manera explicado también usted lo puede hacer venga lea todas las indicaciones que hay por aquí también nos vemos hasta un próximo vídeo adiós que viene el del pan paradero con el pan adiós